Amigos, estamos aquí en el Burger King. No inventen, cabrón. Sorry, pero ya tiene más de media hora esta persona allí. Y mira, todavía está pidiendo que excuse me y no pueden atender. Más de media hora tenemos aquí. Ya están los grillitos, suenan. Nida está pitando el claxon. Qué barbaridad, más de 30 minutos. Tori Menes. No manches, cabrón. 30 minutos. Tori Menes. 30 minutos, cabrón. Ay, ay, ay. Ahorita le voy a decir al amigo. No inventes, cabrón. Ay, ay, ay. Hola. 30 minutos, mi hija. Yo creo que se iba a llevar todo, la mujer. Es un dólar 63. No, hombre, ya 30, dije, ya hasta me da más hambre. Sí, sí lleva barbecue. Aunque sean dos, que sean dos para que la que la espera de. Sí. Ya, muchas gracias, eh. Hasta luego. Pues ya escucharon, amigos. 30 minutos se aventó este Burger King. Ahorita me voy a parar enfrente para grabarlos un poquito para que vean que como de veras se la avientan buena. No inventes, cabrón. 30 minutos, cabrón. No, 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 no. Yo pedí una comida, pero ya estaba. Yo pedí unos chiqui nuggets. No, hombre, ya. Ya se me hacía que no me los comía. Pero ahí vamos a grabar para que vean. Qué lentos son. Tengo que lavarme las manos, porque la situación del COVID. No sabió, no, no sabió, no, no sabió. Tori Menes, cabrón. No inventes, cabrón. Qué largos están esos para atender. Pues este Burger King es el de aquí de Sisay. No sé qué les pasó. Pero. O no atendían. Gracias a Dios. Vamos a echar unos nuggets. Unos nuggets retardados. Gracias a Dios por los alimentos. ¿Qué? Se alcanzaron a correr, hermano. No, hombre. Lo bueno es que nomás pedí nubes. Ay, pero en hamburguesas no me la dan. No, hombre, no. Ya saben, ese carro también tocó 30 minutos. Me supone que por carro es más rápido. Ahora el señor aquí va atrás de mí. A reclamar, mira. Oh, están reclamando, mira. Ahí va, miren. No, 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 no. Vean. Que vean. Faltan las cosas. Está andando incompleto. Está andando mal. No, hombre. Qué barbaridad. Quiero pensar que es personal nuevo. Casi siempre aquí han atendido así. Bien mal. Superman. Este burger quien decís, hay nombre. Mal que atienden. Yo ahorita voy a hacer. Bueno, traigo a hacer otro para que veamos. Desde que entro. Mal que atender. Tuerta. O, por qué. Quiero darte. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ir a hacer. Tato. Quiero otro. Quiero. ¡Suscríbete! 40 minutos 30 minutos No, no, no ¿Cómo dice que hay desmapo en la nieve? No, no, no Peligroso Pues dejamos ese video 30 minutos Por unos nuggets Yo se que por qué Los carros más rápido Ay, no dejo al criterio de ustedes Por lo pronto Se mancharon Pero bueno, ya comí Ya me voy, bye bye